Y el actor, ahora cambiamos de tema, Arturo Carmona, fue entrevistado también por Televisa y Espectadores. La verdad es que quiere protagonista, quiere hijos, quiere muchas cosas, y vamos a ver qué es lo que dice y platicamos. Sí, perfecto. Venga, Arturín. Después de varios años de trayectoria en que Arturo Carmona ha ganado experiencia y nombre, se siente preparado y en el momento de un protagónico de telenovela, cosa que desde luego anhela. Sí, obviamente los sueños, los deseos, por algo no se me ha dado. He tenido por ahí de pronto acercamientos, pero bueno, no hemos aterrizado por no empatar tiempos, porque tal vez me han llamado cuando estoy en proyecto, pero bueno, por algo, ¿no? Tal vez no ha sido el momento, pero el tiempo obviamente se llega y hay que tener esa paciencia y sobre todo tener la preparación para estar listo cuando se presente. En cine esta oportunidad ya le llegó y lo celebra. Bueno, me tocó protagonizar, hace, bueno, hace dos años filmé una película en Durango, este fin de semana pasado se estrenó en el Festival de Cine de Monterrey, mi primer película y mi primer protagónico, entonces estoy muy contento, las críticas fueron muy favorables. Carmona está consciente que es la experiencia la que lo ha formado y hoy se puede llamar actor. Estoy feliz de estar aprendiendo de cada compañero, de cada proyecto, me sigo preparando en talleres. Arturo se siente en su mejor momento físico y quisiera tener dos hijos más, aparte de Melanie, su hasta ahora única heredera ya adolescente. Bueno, pues me siento joven, todavía quisiera tener dos más, pero pues bueno, uno planea y Dios realmente es el que decide, ¿no? Por ahí dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Es un sueño, un deseo que yo quisiera tener, creo en el amor para siempre, creo en la familia, me encantaría tener dos bebés más, pero bueno, todo en su momento y en su tiempo. ¿Y si hay con quién o no? Ese es el problema que no hay, pero bueno, este, tampoco tengo prisa, ¿no? Entonces, pues bueno, ya llegará. Televisa Espectáculos, Moises Casá. Oye, amigo, para querer tener chamacos, amigo, primero hay que conseguirse la galana, ¿no? Oye, pero yo pongo una cuanda que si quieren ser padre, quieren ser madre. No, oye, anda con una muy guapa y la verdad tiene muy buen gusto y se merece, se merece que le den el protagónico. Mira, no ha parado de retrabajar, es muy chulo y lo más importante, buena peregrina.